con nosotros Liliana Arroyo por parte del comité de bienestar que nos viene a hablar sobre un nuevo programa acerca de huellas dactilares para que tenga ahí su récord limpiecito, lo tenga ahí a la mano. Bienvenida. Gracias. Vienes de negro y ya disfrutando que ya no hay calor. Sí, vengo aquí. Preparándote para el Halloween. Es que siempre vienes como de negro, eres como como dark, tú eres como dark. Sí, en uno de mis tiempos fui dark, ¿sabes? Sí, sí. Y todavía lo traigo ahí en la sangre. Y no es lo que traigo. Lili, huellas, huellas. Sí, traemos este servicio que tenemos en comité de bienestar. Es un servicio relativamente nuevo. Empezamos ahora en lo que era el verano, a principios de julio, empezamos con este servicio y pensamos que es muy bueno que toda nuestra comunidad esté informada acerca de los servicios y recursos que tenemos en la organización para ustedes. Este es la revisión de las huellas dactilares. Más que nada, este servicio de huellas digitales lo tenemos para las personas que estén solicitando o que estén aplicando para un empleo o que tengan que realizar algún tipo de proceso, les queremos invitar que en comité de bienestar pueden pasar a hacer este proceso. Nosotros somos los que hacemos este proceso de de todo lo que sea el poner la mano en la en lo que es la cámara, no lo hacemos ya con tinta, esto es esto es ahora nuevo, esto es digital y hacemos todo el proceso y lo enviamos directamente al estado que son la investigación de estas huellas de cada persona que esté solicitando. Nosotros hacemos el proceso y ya lo el resultado por parte del estado es el que llega después. Nosotros damos un buen aproximado a relativamente a partir de dos semanas empiezan a enviar los resultados. Pues ahí lo tiene con tinta se hacía. Anteriormente ¿Recuerdas que se? Yo no me acuerdo. Ah, perdón, tú eres muy joven, bueno, en mi tiempo, cavernario. No, no es cierto, no es cierto, estamos jovens. Con tintita, no, ahora no. Ahora es digital. Ahora es digital, es más rápido. En nuestros tiempos. Sí, eso era antes, ahora es mucho más rápido y sobre todo es menos el tiempo que se invierte. Nosotros tenemos este servicio para todas las personas, les recomendamos que hagan cita, pero igual si no tienen cita, se les va a atender ahí en Comité de Bienestar, en los números del 928-627-0919. Ahí pueden llamar y pedir cita, pero vuelvo a repetir, no se requiere la cita para que puedan las personas ser atendidas. Hay una serie de requisitos que esos son indiscutibles, que se cumplan, como es el tener una identificación oficial de la persona que va a solicitar este tipo de investigación, un correo postal, porque ahora todo se va a enviar directamente a su caja de postal y sobre todo tener un lo que es un cheque a que son los money order de 67 dólares. Así que estamos muy breves, les pedimos que se comuniquen con nosotros y que soliciten una cita o igual lleguen directamente a nuestras oficinas en Comité de Bienestar. Pues ahí lo tiene, muy interesante, ahí vaya a sus huellas para que para que tenga ahí la certidumbre, rapidito le den le den los resultados ahí y pues que sepa que está totalmente limpio y si usted va a pedir un trabajo pues le piden las huellas, ahí están las huellas. Exactamente. Gracias al Comité de Bienestar. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Volvemos con ustedes en unos momentos.